nuevos sueños nuevos desafíos les comunico amigos que aquí estamos hoy hoy en el área de semi nuevos porque todos los que estamos exhibiendo el día de hoy son semi nuevos bueno amigos ya nos encontramos aquí este día tan precioso bonito un día espectacular para llevaros la mejor información de caritos el día de hoy nos encontramos con nuestro amigo le vamos a preguntar el nombre su nombre por favor mi nombre es manuel benavides trabajo aquí en autopolo en nuestro patio de autos es en qué sector estamos ubicados nosotros estamos ubicados en la avenida simón bolívar y autopista general rumiñaui a 200 metros del intercambiador para el valle de los chinos facilito de llegar amigos y aquí estamos en un lugar súper privilegiado para los quiteños como decía una vez más cuando te quieres ir a zangolquí te quieres irte al norte o al sur aquí estamos en el en el intercambiador no es cierto exactamente muy bien y hoy nos encontramos con nuestro amigo asesor comercial que les vamos a dar a conocer unas marcas espectaculares con buenos precios y después al final te estaremos dando toda la dirección exacta y además los contactos para que ustedes vengan a comprar estos bonitos caros o si no le llamen al final estaremos dando todo lo que es la dirección y en los números de contacto bueno vamos a empezar qué le parece mi querido gran amigo vamos a una bonita furgoneta miren aquí como para nuestros amigos que les vamos a dar a conocer frente a qué furgoneta estamos esta furgoneta es una changué esta es del dos mil doce que motor tiene esta viene motor mil trescientos viene con un motor suzuki y el kilometraje esta camioneta está con ciento sesenta mil kilómetros el precio el precio está en siete mil quinientos como está la matrícula dos mil veintitrés para capacidad para cuántas personas es esta vez esta furgoneta es para siete pasajeros para siete pasajeritos miren esto es marca china no es cierto es igual marca china exactamente muy bien amigos miren y qué más podría decirnos acerca de lo que estamos mirando bueno esta furgoneta viene la verdad viene básica es como para trabajo esta furgoneta viene con dirección hidráulica viene con la calefacción normal del vehículo y la igual caja de cinco velocidades de asientos de tela es una furgoneta más para trabajo está prácticamente está diseñado para trabajo mis queridos amigos y ya les vamos a les vamos a ver ya les vamos a dar a conocer también al interior para que ustedes tengan más o menos un conocimiento miren claro para las dos cosas no cierto para pasajeros y también para pues también le pueden utilizar como tipo para acá para carga no cierto exacto si se le puede mover si se mueve las en los asientos no son abatibles del asiento de aquí igual para poder pasar a la parte posterior ya entonces los dos los asientos son abatibles muy bien miren amigos ya miren así simplemente abatibles y también te sirve para carga muchas personas que le buscan furgonetitas más que nada es familiar para personas que les van a querer llevar obviamente su su familia y también unas maletitas de paso y esto les 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 queda bien porque son caritos para trabajar y además son económicos como ustedes ven y le vamos a preguntar nos repite el precio de este carito esta furgoneta la tenemos en un precio de siete mil quinientos igual es negociable miren siete mil quinientos y negociable matriculado del dos mil veintitrés no cierto correcto muy bien ahí estamos viendo y lo que tiene de bueno es que también es casi como tipo acordeón miren amigos por los dos lados se le abre el a la furgoneta y ahí le estamos viendo miren eso la ventaja también que se le vuelve como un acordeón y eso es precisamente aparte de eso también si es que deseas aquí tienes listo para ponerle un más o menos también igual una parrilla ahí estamos viendo si los que desean poner una parrilla pueden ponerle una parrilla muy bonito la cara en la bucetita la furgoneta y ahí estamos viendo miren un carrito bueno pues para la familia pues espectacular obviamente familia para irte de paseo para irte a cualquier parte y aparte de eso también si tienes carguita también le vas llevando muy bonito muy bonito ahí le estamos viendo ahora nos vamos con otro hermoso carro y aquí le vamos a preguntar le vamos a dar a conocer exactamente lo que estamos mirando frente a qué marca de carito estamos frente al de ford eco sport este es del 2014 qué motor tiene este este viene motor 2000 y lo metraje el carrito tiene 138 mil kilómetros el precio de carita este 13 mil 800 igual negociables el cómo está la matrícula matriculado 2023 muy bien amigos y aquí le vamos a ver al interior miren este cuenta con manos al volante cuenta con la pantalla original y este carrito es la versión semi full porque viene sólo con vidrios eléctricos en la parte delantera en la parte posterior son manuales y viene igual aire acondicionado y espejos eléctricos muy bien amigos y tapizado original no es cierto tapizado original en tela muy bien ahora le vamos a dar a conocer también un poquito acá lo que es acá atrás para que ustedes vean está súper conservado como ustedes ven estamos en los carros semi nuevos el día de hoy llevándoles una espectacular marcas en precios en todo lo que ustedes quieran saber y ahí le estamos viendo miren también igual al interior se le ve se le ve muy bien como ustedes lo están mirando y además también un color espectacular que sería color plátano cierto muy bien ahora vamos a mirarles también acá atrás como siempre lo hacemos para que las personas requieran estos carritos pues ya le están llamando la versión de dónde viene este carrito este carrito es americano es miren versión americana mis queridos amigos así es que le estamos llevando una variedad japonés americana coreana china venezolana también hasta el momento bueno vamos llevando una variedad de caritos como ustedes están viendo ahora estamos frente a otra marca de carito de la marca de carito de la marca de carito es este es el que es tonic muy bien y de que añito es es del dos mil veinticuatro kilometraje viene que está con cuatro mil kilómetros el el precio de carita es en veintiún mil ochocientos igual negociable veintiún mil ochocientos negociables veintiún mil ochocientos negociables el la matrícula dos mil veintitrés ahí estamos viendo y esta es versión de coreano este es coreano ajá muy bien amigos ahí la estamos viendo ahora sí por favor nos ayude con la que estamos mirando este sí es un carrito bastante completo viene con viene con ocho airbags cuenta con ocho airbags cuenta con mandos al volante viene con control de crucero asistente en pendiente viene con una pantalla de 10 pulgadas cámara de retro y viene igual con con todo el sistema de bueno viene abs y viene este viene un motor mil trescientos turbo y aparte es híbrido miren la diferencia hacia los demás es bastante notorio aparte de eso también hasta el color sería que color es este es un color plomo un color plomo muy bien miren algo muy bonito este carro este carro es el más completo hasta el momento que lo vamos teniendo y se nos repite el precio por favor está en veintiún mil ochocientos miren veintiún mil ochocientos obviamente que como lo ven también lo cuesta amigos a veces diferente el modelo también también igual pero queremos un poquito mejor en marca en precio en todo lo demás y aquí lo tienen qué bonito carro este si es bien completo como dice nuestro amiguito y además espectacular todo original así es que todo el carro que ustedes ven es original ahí les estamos dando a conocer a cada uno de ustedes amigos y amigas miren bueno ya saben hay carros espectaculares para todos ustedes amigos para que vengan se lleven desde este bonito sector de quito en donde estamos dando a conocer y aquí estamos frente a otro carro con otra marca muy diferente y carro también igual muy bonito y espectacular frente a qué marca de carito estamos viendo ahorita estamos frente al mitsubishi lancer de que añito este carrito es del dos mil diez qué kilometraje tiene el carrito está con ciento cuarenta y cinco mil kilómetros el precio del carrito está en diecisiete mil ochocientos negociables como siempre la matrícula matrícula dos mil veintitrés un automóvil un automóvil o muy bien ahí le estamos dando a conocer y ahora al interior que es lo que estamos mirando ya en este solamente tendríamos mandos al volante de lo que es para el radio y bueno está con un radio ahorita de once pulgadas tenemos igual una es una caja automática y tenemos también en las paletas al volante para hacer los cambios porque cuenta con una caja tiptronic viene con aire acondicionado las paletas le podemos ver en la parte de aquí entonces tiene paletas para hacer los cambios desde el volante y este es automático es una caja tiptronic automática es automática y manual al mismo tiempo son las dos cosas las dos versiones tanto automática como manual para personas que les encanta manejar manualmente espectacular porque este carro está completamente diseñado para las dos los dos sistemas tanto automático como manual que bonito este carro para las personas como decía una vez más los que siempre están acostumbrados a manejar manualmente pues lo tienen aquí esta es versión de donde se está estoy igual es japonés muy bien amigos 100% japonés miren bonitos carros japoneses y deportivo no es bien deportivo miren amigos ya eso más allá para también igual estamos viendo la cajuela que estamos viendo también espectacular un carro deportivo fuerte rápido veloz imagínense ustedes este carro en una pista color plata no es igual color plata en esto en una pista imagínense hasta cuánto desarrolla este carro mi querido amiguito esto tendríamos como que una velocidad final de unos 200 kilómetros 200 kilómetros amigos imagínense ustedes en una autopista prácticamente este es un avión un carro japonés 100% imagínense ustedes qué caro para más bonito le estamos dando a conocer el día de hoy de verdad que hay unos carros espectaculares japoneses americanos de todo y aparte de eso también con unos precios espectaculares ahí les estamos dando a conocer ok amigos ahora estamos con una marca conocida como ustedes saben esta marca pues la gente mucho le llama la atención hay otros que dicen que era un japonés pero hay otros versión americana y todo lo demás pero aquí estamos frente a otro hermoso carro que ya les vamos a dar a conocer a cada uno de ustedes también igual le de de todos estos caritos pues que van a tener al final también la dirección el número de teléfonos porque hay que darles un solo número para todos ustedes aquí la estamos dando a conocer y le vamos a preguntar frente a qué marca de carito estamos mi querido amigo este carrito es un chevrolet optra advance de que añito es este carrito es del dos mil tres que motor tiene este viene motor dos mil el kilometraje este está con ciento ochenta y cinco mil kilómetros el precio del carrito el precio del carrito es de diez mil ochocientos está matriculadito de matriculado igual dos mil veintitrés un color sería vino es color vino muy bien amigos miren esto sí es el este es el full el normal esta es la versión full este carrito cuenta con igual mandos al volante viene con doble airbag frontal bueno viene con techo corredizo también es bueno el zoom roof y aparte viene con paquete eléctrico de los vidrios espejos eléctricos y los espejos de este carrito son abatibles eléctricamente qué bonito miren y tapizado original no cierta pisado en cuero ajá muy bien amigos qué bonito carro miren ahí le estamos viendo ahora le vamos a ver también igual acá atrás y les vamos a dar a conocer qué hermoso carro y además también el precio el precio también son súper espectaculares en donde les estamos dando a conocer una variedad de carros para como a ustedes les gusta y estamos dándoles a conocer siempre tu amigo luchito por el mundo ecolabertivi mundo luis berresueta como tú me quieras llamar te estamos llevando siempre la mejor información en todo tipo de áreas de todo tipo de carros motos y todo lo demás que sea que tenga que ver con esta área de vehículos o de carros o de camionetas de todo lo que tú quieras saber bueno ahí seguimos viendo miren qué bonito el carro que está súper espectacular bien flamantito aparte de eso le estamos viendo también al interior de al copiloto en donde él siempre también le acompaña nuestro amigo chofer y bueno ahí lo que estamos viendo es algo sensacional carros espectaculares el día de hoy versiones de toda marca de todas partes del ecuador y del mundo porque hay de diferentes partes de países bueno aquí estamos con otra nave súper espectacular al frente en donde tenemos la oportunidad de darles a conocer a cada uno de ustedes aquí en este preciso momento frente a quien marca de carito estamos mi amiguito este es el mazda cx 30 de que añito es es del dos mil veintidós el motorcito este viene con un motor dos mil el kilometraje este tiene veinticinco mil kilómetros el precio del carita el precio es de veintisiete mil ochocientos negociables el la matrícula cómo está de este carito dos mil veintitrés este sería el full semi full este es el es la versión full del cx 30 es la versión full esta es la completa amigo de la versión full este es de dónde viene japonés japonés muy bien amigos estamos con otro carro japonés color espectacular color negro por dentro y viene por encima blanco por afuera y ahora si todo lo que tiene mi querido amiguito por favor este igual contamos con mandos al volante control de crucero venir viene con una caja de seis velocidades adicionales retro obviamente y viene con estacionamiento electrónico viene con encendido electrónico y cuenta con toda la comodidad que usted le ven viene con aire acondicionado lo que es visona para piloto y copiloto si quiere caliente o frío el copiloto y viene con todo el paquete eléctrico vidrios espejos eléctricos muy bien amigos qué bueno miren tiene este es completo es el full así como se dice el refrán el full mis queridos amigos qué lindo carro y japonés color blanco con asientos de cuero negro qué espectacular de carro que estamos viendo al momento miren y además una cajuela bastante amplia para llevar sus maletas a cualquier parte del ecuador que te quieras desplazarte un carro para la familia miren qué bonito auto de verdad este es el full como dice nuestro amiguito este es el completo y bueno eso es lo que estamos dándoles a conocer a cada uno de ustedes amigos para que tengan una más o menos una idea de estos hermosos carros como están viendo frente a nuestra pantalla y aquí sí un agradecimiento muy especial a nuestros amigos que nos están permitiendo llevarles la mejor información para todos ustedes estas bonitas naves el día de hoy ahora si nos vamos vamos con este carro espectacular también que muchos les encanta les gusta carros clásicos un carro japonés igual manera y le vamos a preguntar la marca del carro mi querido amiguito bueno este es un dato donde es un 1200 es un station bar a carburador no es cierto es a carburador gaja excel porque este sí ya no debe tener kilometraje si ya ya borrar exactamente estamos en un clásico es verdad 1200 no es otro motor es motor mil dos mil doscientos datos es el datos datos 1200 no es cierto el precio del carrito es el carrito bueno es un clásico que nosotros le tenemos aquí es un carrito que como usted le ven no es restaurado si no es un carrito que está al cien por ciento funcionando todos los puertas todo es original pero este carrito más o menos cuesta unos 12 mil ochocientos más o menos unos 12 mil ochocientos pero les vamos a dar a conocer acá adentro al interior miren amigos como no darles a conocer es que esta es una reliquia este es un espectáculo tener las personas que tienen estos carros son una reliquia los que tienen pues las tienen bien conservado aquí por supuesto está conservadito miren estás tan suavecito como ustedes lo están viendo miren hermoso tapizadito y aparte de eso también tiene aparte aparte de estar mirando miren esta esta station como les sabíamos llamar o cajuela pues station cajuela pero de amplio miren lo que tiene de bastante grande para atrás para poder llevar las las cosas miren qué bonito casi como tipo camioneta un carro espectacular amigos una dadson 1200 como si fuera una camioneta así más o menos le estamos dando a conocer a cada uno de ustedes qué hermoso carro de verdad que hay muchos que les encanta estos caritos y bueno ahora nos vamos con otro espectacular carro y aquí estamos viendo frente a lo que estamos ya mirando ya le vamos a dar a conocer también amigos hoy hoy estamos dándoles a cada uno de ustedes mirar unos carros como decía una vez más son los carros espectaculares frente a una bonita camioneta y le vamos a preguntar la marca del carito es esta es la chevrolet loop de max de que añito es es del 2022 que motor tiene esta viene 2.5 turbo diesel el kilometraje de carita esta tiene 22 mil kilómetros el precio está de 26 mil 800 esta es la 4 por 2 a gasolina es la 4 por 2 10 el turbo 4 por 2 turbo a 10 el miren qué bonita camioneta la 4 por 2 turbo a 10 el cabina sencilla para trabajar qué hermoso carro ahora por favor ayudarnos con la descripción de este este carrito bueno igual cuenta con doble airbag cuenta con vidrios eléctricos bueno viene paquete eléctrico bloqueo central alarma chevistar viene con una pantalla de 8 pulgadas qué bonito y asientos de cuero a cuero y tela y tela no es cierto es un mixto pero miren aparte de eso lo estamos viendo el carro para trabajo amigos este carro para trabajo y a 10 el es súper económico para nuestros amigos que van a trabajar pues con un carrito a 10 el y de una camioneta de trabajo pues yo creo que les cae muy bien ahí le estamos viendo esta matriculada está de esta matriculada dos mil veintitrés del dos mil veintitrés y nos repite el precio por favor 26 mil ochocientos 26 mil ochocientos miren ahí estamos viendo el carrito para todos ustedes este ya le estamos mirando y dándoles a conocer a cada uno de ustedes mis queridos amigos carros muy bonitos espectaculares ahora si nos encontramos con otro hermoso carro que mucha gente lo quisiera tener en lo quisiera tener en su casa en su patio de de su de su vivienda como también para irte con tu familia con tus amigos a la playa cualquier parte del ecuador porque este sí es un señor carro y le vamos a preguntar la marca del carito es esta es igual a chevrolet loop d-max de que añito estas del dos mil catorce que motor tiene esta viene motor tres mil turbo diesel el kilometraje esta está con ciento treinta y cinco mil kilómetros es la cuatro por cuatro la el precio de carita esta está en veinticuatro mil ochocientos la matrícula cómo está igual dos mil veintitrés amigos esta es la cuatro por cuatro a 10 el turbo a 10 en turbo diesel imagínense motor tres mil dice no ciertos mil imagínense ustedes de espectacular este carro como una troca para viajar es la igual manera pues solamente para trabajar camioneta cuatro diremos cabina sencilla y les estamos mirando algo espectacular de verdad que este carro si se merece pues tenerle en su garaje para porque no con su familia y bueno que nomás tenemos acá adentro por favor está igual que el anterior cuenta con doble airbag está con una pantalla pioner de ocho pulgadas tiene vidrios eléctricos aire acondicionado que está funcionando súper bien y viene con halógenos está puesto un bumper en la parte delantera con wincha también para poder utilizar y con halógenos igual que bueno igual manera con unos asientos de sería esos cientos de tela es de tela no es cierto y bueno con color blanco imagínense esta es la más completa no mi querido amiguito esta sería la full exacto es la full no esta es la full la más completa como ustedes ven para trabajar imagínense ustedes lo que ya le vamos a ver y les vamos a dar a conocer a cada uno de ustedes para trabajo dos camionetas de trabajo miren que rin tiene este le tenemos puesto nosotros rin 19 con llantas pantaneras y llantas pantaneras rin 19 que espectacular de camioneta de verdad hasta el color es algo sensacional ahí le acabamos de dar a conocer a cada uno de ustedes amigos carritos camionetas para trabajar a diésel ahí lo tienen ya saben con buenas marcas buenos precios y además todo lo que ustedes quieran saber miren aquí lo que decía nuestro amiguito a ver por favor tenemos aquí nieblineros también o sea tenemos neblineros tenemos la wincha también para poder hablar y bueno es lo que le tenemos puesto es un bulbar igual que viene con halógenos led en la parte de los costados para la noche espectacular no es cierto si algo pasa pues para jalarles a cualquier carro también igual le sirve esto para bueno es completo es completo como ustedes lo están viendo hermosa camioneta ahí le estamos mirando y también estamos viendo un carro pero qué bonito carro aquí le estamos mirando en este preciso momento y les vamos a dar a conocer a cada uno de ustedes la marca del carrito es esta esta es una foda y lion f 22 de que añito es esta es del 2019 que matar tiene esta viene motor 2.4 el el kilometraje esta está con 85 mil kilómetros el precio de carita esta está en 17 mil 800 negociables matriculado de matriculado 2023 bueno ahora sí la 4 por estas 4 x 4 a gasolina la 4 x 4 a gasolina mis queridos amigos ahora sí que no es más estamos mirando al interior este carrito igual cuenta con mandos al volante es bastante completo viene con doble airbag viene aire acondicionado vídeos espejos eléctricos bien igual con espejos abatibles eléctricos viene con una caja de cinco velocidades y como les comentaba es 4 x 4 muy bien con unos asientos de asientos de cuero original de casa qué bonito claro y este es procedente de esta igual es una camioneta china muy bien una camioneta china como ustedes ven una cabina sencilla 4 x 4 7 4 x 4 claro 4 x 4 cabina sencilla gasolina no a gasolina muy bien ahí estamos viendo miren como ustedes lo están viendo hermoso carro para trabajar igual manera para trabajar ahí les estamos dando a conocer una variedad de carros como no tienen idea camionetas autos furgonetas de marcas también diferentes de todo marcas que hemos tenido el día de hoy qué bonito carro como ustedes lo están mirando ahí ahora sí mi querido amigo primeramente estamos frente a qué marca de carritos cómo se llama en dónde estamos este momento dándoles a conocer y aparte de eso pues bueno también igual cómo pueden localizarles cómo pueden llegar hacia ustedes ya bueno a nuestro nuestro patio se llama autopolo nosotros estamos ubicados como les comentaba en la avenida simón bolívar autopista general rumiñahui a 200 metros del intercambiador del valle de los chillos o diagonal a la petro comercial de la avenida simón bolívar como les pueden contactar en los contactos como pueden llegar hacia ustedes y además cómo se ha contado hay financiamiento como es más o menos nosotros estamos también en redes sociales estamos en facebook también como autopolo que nos pueden encontrar siempre estamos subiendo nuestra gama de vehículos ahí igual nos pueden encontrar estamos trabajando también junto con patio tuerca también subimos todos nuestros vehículos a la página de patio tuerca y los numeritos de contacto también es de carlos larco que es el 099 34 35 921 que él es el numerito que también les puede ayudar con cualquier información de vehículos todo igual en la en el whatsapp de él en whatsapp business van a encontrar todos los vehículos que nosotros tenemos aquí siempre subimos a la página con precio fotos y todo para que puedan estar al tanto entonces ese sería el temita en el en el cómo nos podrían contactar